Pa' que tomen con ganas plebes, que bonita chingadera, compa Lalo, compa Giovanni De las caras, de las que Pa' que se eduque la plebe, oiga Ay, nomás pa' que sepa con cuántas papas es un caldo, compa Ay, nomás, hijo Ay, qué bonita chingadera, se le hizo costumbre el andarse como una cualquiera No más se la pasa de lo que cada borrachera, y más se quema Qué bonita se la avienta Y yo presumiéndole a todos que ella es mi princesa Cuando me preguntan por ella, gacho la cabeza Y cambio de tema ¿Y cómo es la vida con esta plebe, compa Giovanni? Ay, bonita chingadera, compadito Saludcita, viejo Tómale con ganas, mi compa Lalo Yo soy mi compa Irán Ah, qué bonita chingadera Que tenga que empinarme a fondo a la primer botella Y entonces, junto a José Alfredo, como la señal De todas me queda Ay, qué bonita chingadera, a andar aguantando sus panchos después que la riega Y la neta ya estuvo y no quiero saber más de ella Hasta de chingadera Y qué bonita suena la batona, compadito La misma San Juan Y a qué bonita chingadera Y a qué bonita chingadera Y entonces, junto a José Alfredo, como la señal De todas me queda Y a qué bonita chingadera, a andar aguantando sus panchos después que la riega Y la neta ya estuvo y no quiero saber más de ella Y hasta de chingadera Basta de chingadera Sin ganas su madre Por si no sabían, ya saben, ¿no? Puro cartel music